Reprimir el costado más sentimental De esa fiera que guardas ahí Si te queda en el pechón barrial A la noche quien se va a dormir Si mañana prometes cambiar Desterrarte de este cruel festín Tu palabra no la va a olvidar De esa gente que siempre está ahí ¿Cuánto se va? Había sentido la soledad ¿A dónde están? Los que decían querer verte bien Te aconsejaban si no dabas más Ahora no hay nadie que duele saber Ibas temblando contra la pared ¿A dónde vas? ¿En qué refugio guardarás tu piel? O aquella dama que robó tu fe Son tantas noches sin amanecer Y estás llorando desde que se fue Exclusivo el cuartetero en vivo Rebelión Tu garganta quiere reventar Y en un grito nunca más sufrir Y el aguante se hace realidad Cuando el miedo deja de existir Cuando se va Había sentido la soledad Si sabes que esas cosas te roban la calma No me dis consecuencias No me dis consecuencias No me dis consecuencias y solo viví Que robó tu fe Son tantas noches sin amanecer Y estás llorando desde que se fue Desde que se fue Estás llorando desde que se fue Ya no das más Estás llorando desde que se fue 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 Estás llorando desde que se fue